¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, pues las cosas están cambiando rápidamente en la casa. Vamos a ver quién podría ser el eliminado o la eliminada. La situación de Guti se complica bastante después de una plática que tuvo Serrat con él. Muchos piensan que Serrat ha empezado a desenmascarar a Guti. Sí, recordemos que en la gala donde Serrat entró dijo que Guti le había pedido a ella que lo esperara después de salir de la casa. Esa misma plática o mejor dicho, eso mismo que comentó en la gala se lo dijo a Guti. Guti primero negaba algunas cosas, después dijo que eso era broma. Y bueno, muchos piensan que está saliendo la verdadera cara de Guti, que Serrat lo ha empezado a desenmascarar. Por un lado, con todo esto, muchos piensan que Guti debe salir ya. Y bueno, esto podría verse reflejado ya en algunas encuestas. Y otros comentan que bueno, después de esto que está ocurriendo, mejor que Guti se quede para que se le caiga la máscara, se le caiga la careta. Pero bueno, ya veremos finalmente qué dicen las encuestas. Desde luego, todo esto son opiniones ahí en las redes. Así que, pues bueno, vamos a hablar cómo va toda esta situación. Quién es él o la eliminada, o mejor dicho, quién está en la posibilidad de salir. Cómo van las cosas. Será que Guti se está hundiendo. Será que le caerá el karma con todo esto que está sucediendo. Pues bueno, ya ve, ya platicaremos en este mismo video también cómo van las encuestas de manera más actualizada. Y bueno, tuvimos el ingreso de un cuarto famoso. En este caso fue el ingreso de Paulo. Sin embargo, fue un recibimiento hasta cierto punto frío. No causó, al menos de entrada, mucha emoción a los famosos. A diferencia de cuando entraron, pues Patricia, Geraldine o Serrat. En este caso, pues se vio un recibimiento sumamente frío hacia Paulo. Ya veremos cómo se va adaptando. Muchos piensan que puede hacer Paulo un equipo nuevo. Y otros dicen que será también uno de los primeros en salir. Porque, pues ya lo vieron ingresar. Y bueno, no ha sido bien recibido. Más allá de que lo conozcan o no. Pues muchos creen que no fue bien recibido en la casa. Y por lo tanto, es candidato inicial a salir. Pues bueno, ya veremos qué ocurre con Paulo. Por lo pronto, Serrat, pues bueno, está ahí dando contenido. Muchos comentan eso. Y sobre todo, la situación con Guti. Que platicaremos un poquito más adelante en este mismo video. Así que, pues bueno, recorremos que teníamos seis nominados. Al inicio de la gala del domingo. Cristina, que estaba nominada. La bronca, Rome, Alfredo, Alana y Guti. Precisamente eran los seis nominados. Y la divasa, pues tenía la obligación o el poder o el derecho de salvar a alguien. Y dijo que salvaría a Rome. Porque por primera vez quería que ningún integrante del cuarto tierra estuviera en el cuarto o la sala de eliminación. Así que, pues la divasa salvó a Rome. Y con eso, y con eso, los nominados quedaron siendo Cristina, la bronca, Adame, Alfredo Adame, Alana y Guti. Son los cinco nominados. Habíamos platicado en un video anterior de cómo van las encuestas. De que quien estaba teniendo el mayor apoyo era este Rome, precisamente. Era Rodrigo Romé. Pero bueno, al salir él, pues bueno, ya no lidera las encuestas. Porque ha salido de todo riesgo de quedar eliminado. Ahora, en estos momentos, para sorpresa de muchos y para no sorpresa de tantos otros. Pues bueno, quien lidera el apoyo es Cristina. Cristina está recibiendo mucho, mucho apoyo. Sobre todo por quienes apoyan al cuarto tierra. Hemos visto en las redes, se ven las redes, que al no estar nominado ninguno de tierra. Muchos comentan que le dan su voto a Cristina. Unos dicen porque la ven independiente. Y otros porque la ven cercana a cuarto tierra. Así que, pues Cristina estaría liderando las votaciones. Y pues bueno, un poco más alejado de Cristina estaría Alfredo Adame. Muchos piden que se vaya. Muchos quieren que Alfredo quede fuera de la competencia. Pero todo parece indicar que Alfredo va a continuar. Salvo que pasara algo pues extraordinario en estas horas. Si es importante decir que Cristina está alejada de los demás nominados. Es decir, no debería correr ningún riesgo en este momento para salir. Alfredo Adame si está más cerca de quienes podríamos hablar que están en un, prácticamente en un empate. Ya veremos cómo va Alana, La Bronca y Guti. Pero bueno, Alfredo estaría pues más cerca de los posibles que podrían dejar la casa que de Cristina que lidera los apoyos en votaciones en este momento. Así que pues Alfredo sería el segundo lugar. Y bueno, Alana que hasta hace pocas horas estaba en último lugar. Aunque probablemente están en empate Alana, Guti y La Bronca. Pero después de lo que está sucediendo, pues bueno, Alana ha mejorado en apoyo. Tiene más apoyo en este momento. Sin embargo, no es decisivo aún. No es decisivo aún porque, pues bueno, tiene por ahí 16 y algo. Guti tiene 16 y algo y La Bronca 16 y algo de manera extraoficial. Es importante aclararlo. Pero bueno, Alana estaría en tercer lugar. Y luego Guti estaba en un sólido tercer lugar. Pues ahora pasa a un cuarto lugar. Y parece ser que el apoyo hacia Guti se sigue perdiendo o lo sigue perdiendo. Y todo esto por lo que ha ocurrido con Serrat. No la entrada de Serrat, sino lo que Serrat ha revelado. Lo que Serrat ha comentado. Y que, pues bueno, Guti no aceptaba. Y después dijo que era broma. Enseguida comentamos un poco de esta situación. Aquí lo que estamos mencionando es que Guti ha perdido, pues, apoyo. Y parece ser que sigue descendiendo en las encuestas. Ya veremos si le alcanza o no. En este momento La Bronca tiene el menor apoyo. Pero son unas cuantas décimas de acuerdo a los números extraoficiales. Así que, pues todo esto puede definirse muy cerca ya de la hora de la gala. Pero en este momento La Bronca, pues, podría ser la eliminada. O Guti, aunque les decían que realmente están empatados. O podemos decir que están empatados a Alana, Guti y La Bronca como menores porcentajes de efectividad. La Alfredo parece ser que no tenía ningún problema. Y la que sí definitivamente no tendría ningún problema para estar en riesgo de eliminación sería Cristina. Y bueno, Lodi Guti está perdiendo apoyo. El poco apoyo que tenía o el mucho apoyo que tenía, como ustedes lo quieran ver. Después de las conversaciones que ha tenido con Serrat. Donde Serrat, bueno, ha revelado diferentes cosas, diferentes situaciones. No solo la cuestión de que ella comenta que él le dijo a ella que lo esperara hasta que saliera de la casa. Entre otras situaciones que comentó Serrat. Y pues bueno, Guti siempre trató de evadir. Incluso le dijo a Serrat que se tranquilizara. Serrat dijo que estaba tranquila. Después Guti dijo que algunas cosas que le había comentado. Sobre todo de que lo esperara para que concediera de la casa que era broma. Y muchos ahí dijeron que Guti simplemente estaba tratando de evadir la situación o manipular la situación. Y esto ha hecho que algunos o muchos que lo apoyaran dejaran de apoyarlo. Y ya veremos si finalmente puede consolidarse esta situación de que los apoyos se le hayan ido. De que Caiga el Carmen finalmente salga y que Serrat lo haya hundido. O bien logra salir a flote. Logra continuar. Y pues bueno, ya veremos qué ocurre. Pero en este momento, pues la bronca, la lana, están en un riesgo importante. Y ya veremos quién se va. Si hay algo más, se los haremos saber. Si se va consolidando realmente quién puede salir de la casa. Esperamos comentarios. Escríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!